Estamos muy contentos de estar aquí hoy dándole la bienvenida al hotel número 14 de Disney Vacation Club. Ahora estamos en una de las cabañas, son 26 cabañas que se encuentran enfrente del lago. Este hotel está ubicado en el centro de Walt Disney World, tan cerca de Magic Kingdom que con solo un paseíto en bote llegas rápidamente al Magic Kingdom Park. Contamos también con más de 180 habitaciones que acomodan a todo tipo de personas, desde familias de 4 personas en nuestros estudios hasta villas que tienen 2 o 3 habitaciones, como el Grand Villa que tiene vista preciosa a la propiedad de Walt Disney World. Este hotel cuenta con muchas amenidades para todas las familias, tenemos habitaciones que tienen cocina completamente equipada para que nuestras familias hagan todas sus divinas recetas aquí en casa y tenemos además una lavadora, una secadora y muchas de las comodidades del hogar que van a permitir que las vacaciones sean lo más delicioso aquí en Walt Disney World. Gracias por ver el video.